Hola, soy EYEM y esto es Dibújame Master Y hoy les mostraré cómo se realiza este épico dibujo de Gohan En su nueva transformación de la película Dragon Ball Super Super Hero Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Reyero, la voz del emperador Freezer Y antes de continuar con este video, los invito a suscribirse No, que hay que invitarlos, les ordeno que se suscriban Y que activen la campana de notificaciones Para que no se pierdan ningún video de Dibújame Master Porque si no, los destruiré junto con el planeta, insectos Comenzamos y lo primero que debemos hacer es como siempre Dividir nuestra hoja en cuatro partes para ubicar de mejor manera al personaje Comenzaremos trazando el mentón en esta parte de la hoja Con esta forma triangular que suelen tener los personajes de Dragon Ball Para seguido hacer un lateral del rostro, el de la parte derecha Y en el otro lado dibujar la oreja, ya que el personaje estará de lado Muy pegado a la parte derecha dibujaré el entrecejo del cual sacaré las cejas Las cuales irán de estrecho a ancho Y serán bastante inclinadas para darle una buena expresión al personaje Si se dan cuenta, desde esta perspectiva La nariz es un simple triángulo y en la parte de abajo se forma otro triángulo Lo único importante a tomar en cuenta aquí es el tamaño Y que estará apuntando ligeramente hacia abajo, hacia la esquina inferior derecha Al principio había dibujado la boca mostrando los dientes pero más adelante lo modificaré Corregiré un poco la parte del mentón ya que no me convencía del todo Y por lo tanto debemos volver a trazar la oreja que quedará esta vez un poco más arriba Una vez teniendo la oreja sacaremos la patilla que será ligeramente más gruesa que la parte más ancha de la ceja Y después formaremos la base de donde sacaremos el cabello O sea, el límite de la frente Ahora sí, una vez teniendo el rostro vamos a borrarlo Pero para volver a hacerlo de una mejor manera Con líneas un poco más cuidadas ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a perfeccionar las mismas líneas que ya habíamos hecho Con terminaciones más rectas O incluso cambiando un poco el aspecto del trazo Por ejemplo, las cejas las hice ligeramente más largas La nariz un poco más puntiaguda Y aquí es cuando vamos a dibujar el contorno de los ojos Y como estoy haciendo el contorno bastante pegado a la ceja Dará la impresión de que los ojos son más pequeños Lo cual le vendrá perfecto a la expresión Después de unas cuantas líneas de expresión debajo y arriba de los ojos Podemos pasar a cambiar la boca Que en este caso simplemente la dejaré con una expresión neutral Y decidí ponerle esta expresión al dibujo de Gohan Bestia Que por cierto es el nombre oficial de la transformación Ya que me recuerda bastante a la primera vez Que Gohan se transforma en Super Saiyan 2 contra Cell Delimitaré de dónde va a caer el fleco de su frente Y también detallaré la oreja dibujando el oído Ahora sí, una vez hecho esto dibujaremos las pupilas Y también los iris Ya que en esta transformación se pueden apreciar Al igual que en el Super Saiyan Dios Rojo o en el Ultra Instinto Esto debe ser al cambio de energía que ahora posee Gohan en su cuerpo Una vez hecho esto vamos a dibujar todo el cabello Bastante largo ya que como pudimos apreciar en la película El cabello de Gohan ha incrementado bastante su tamaño Por lo cual los mechones serán bastante largos Muy parecidos repito a Gohan en Super Saiyan 2 En la saga de Cell Y al estar volando quise dibujar todos los mechones Apuntando hacia la esquina superior derecha Debido al viento o simplemente al aura Una vez hecho todo esto vamos a pasar a trazar el cuerpo Comenzando haciendo la parte superior de los pectorales Y la línea que los divide sin olvidarnos del traje de pícoro Que nuevamente al igual que cuando era un niño lleva Gohan Y esto me parece un detalle bastante bueno He dibujado aquí el dedo índice pero antes de detallarlo voy a terminar el traje Hasta la parte del hombro Para dibujar las manos de cualquier personaje es muy importante tener mucha paciencia Y no desesperarse para no arruinar el dibujo Además de si estás basándote en algunas imágenes de referencia Observarlas muy bien Como podemos ver aquí dos dedos El índice y el medio están estirados Mientras que los otros dos están flexionados Una vez teniendo la mano y el cuerpo es mucho más fácil ubicar la muñequera El antebrazo y los demás músculos como los bíceps y el hombro Ya que al estar el brazo flexionado no es mucho problema Solo es cuestión de ubicar el codo y dibujar el antebrazo y la mano un poco más grande que lo de atrás Terminaré el doggy de la parte derecha Y realizaré la cinta que sostiene los pantalones de Gohan Y antes de pasar a dibujar las piernas dibujaré el otro brazo Que igualmente está flexionado Pero la mano está en una posición como si estuviera sosteniendo un ataque Aquí es muy importante dibujarla un poco más pequeña que la otra Ya que el dibujo se está viendo desde la izquierda Y había trazado estas otras dos cintas Pero más adelante las borré ya que vi que en la película no las lleva Tampoco podemos olvidarnos de las piernas Que apenas se alcanzarán a ver debido a que hice el dibujo un poco más grande Y ya por último no podemos olvidarnos de las típicas líneas que caracterizan el cabello de los personajes de Dragon Ball Y aquí antes la verdad yo las dibujaba a lo loco Pero aquí es importante dibujarlas dependiendo de cómo vayas a hacer tu sombreado Puedes basarte en varias imágenes o simplemente hacerlo a tu manera Pero debes tomar en cuenta y más adelante lo verás en el coloreado Que gracias a estas líneas ubiqué de mejor manera el sombreado Gohan en esta nueva transformación tiene una especie de energía de color rosa Que se manifiesta en forma de rayos Así que vamos a trazarlos El truco para dibujar unos buenos rayos consiste en hacer el trazo bastante suelto y de manera recta Además aquí estoy dibujando los rayos bastante delgados Una vez teniendo todos los rayos vamos a delinear todo el dibujo con un estilógrafo de 0,1 milímetros Y en las partes donde el dibujo requiera de líneas más gruesas vamos a pasar el estilógrafo más de una vez Ahora sí es momento de pintar Y lo primero que voy a colorear serán los rayos Los cuales remarcaré simplemente con un color magenta Claramente al borrar todos los trazos a lápiz antes de pasar a colorear Tuve que borrar también los rayos Pero la forma es la misma Simplemente volví a realizarlos pero ahora con el color Aunque tú lo que podrías hacer es dejar los trazos de los rayos solamente E ir borrando y luego pasando el color para que no se pierda el trazo que hiciste antes Ahora sí vamos a sombrear Para las zonas más oscuras de la piel de nuestro personaje voy a utilizar un color café siena Y para los tonos medios simplemente aplicaré un color durazno El cual también estoy pasando sobre el café siena para que se mezcle También en algunas zonas estoy utilizando el color café como base Y luego pasando el durazno para así hacer un tono un poquito más oscuro Y así repetiré este proceso en toda la piel Cabe aclarar que en las zonas más oscuras estoy pasando el café siena con bastante presión Estoy utilizando un marcador naranja para pintar toda la base de la cinta que sostiene el pantalón Y para las sombras aplicaré un color de madera de tono rojo oscuro Y también agregaré un poco de rosa en la parte de la luz Para que haya un buen contraste en todo el traje utilizaré un marcador negro en todas las sombras Y aquí como son áreas bastante grandes hay que ir pintando por secciones para que el marcador no se seque y queden rayones Ahora con la ayuda de un color violeta colorearé toda la luz del pantalón Aplicando el color con una presión media Después difuminaré todo con un color lila o un morado muy claro Es importante que al estar pasando un color encima de otro Comencemos con una presión suave y después irla incrementando hasta utilizar la presión máxima Como las muñequeras son de color negro En la parte de las sombras aplicaré el mismo marcador negro que utilizamos en el traje morado Y en la luz simplemente usaré un marcador de color gris Y ahora mismo podría pintar el cabello pero vamos a dejarlo mejor para el final Vamos a utilizar varios colores de madera para hacer un fondo bastante rápido Antes de pasar los colores de madera y pintar todo el fondo Vamos a delimitar donde va a estar la energía Que en este caso es una energía de color blanco Por lo tanto hay que dejar en blanco esta parte Con ayuda de un marcador de azul celeste he coloreado todo el fondo Y encima de este vamos a pasar los colores de madera Primero estoy utilizando un color violeta para pintar toda la base de este pedazo de fondo Arriba de este voy a hacer una capa pero con un violeta azulado Y para hacer un poco de contraste voy a utilizar un violeta más oscuro El morado oscuro lo estoy aplicando solamente en la parte de arriba Y disminuyendo la presión mientras nos acercamos al aura En la parte que no aplicamos el morado oscuro voy a utilizar colores lila O un color azul más claro Por último generaré más contraste aplicando un color azul marino Y así repetiré este proceso en todo el fondo Variando ligeramente las tonalidades de claro a oscuro Alrededor de todo el personaje realizaré un aura de color rosa Que se desvanecerá hacia un magenta y se mezclará con el azul que pintamos Para mezclar con mayor facilidad el blanco y los tonos azules Podemos utilizar un color de madera blanco y pasarlo en la orilla Esto generará un efecto de brillo en el aura Una vez teniendo el fondo los rayos y el aura alrededor de color rosa Podemos pintar lo último y lo más importante El cabello La verdad es que me sorprende que este cabello de Gohan se parece mucho al de Goku Ultra Instinto Como todos ya habrán notado Solo que yo lo noto un poco más de tono lila Así que vamos a utilizar varios marcadores gris de tono frío para pintarlo Para los tonos medios del cabello aplicaré un marcador de tono muy claro Y antes de que se seque usaré uno un poco más oscuro el cual pasaré en todo excepto en la orilla de la sombra Que ahí volveré a pasar el de tono claro para que se mezclen y así generar un degradado Profundizaré más en algunas zonas utilizando el marcador gris más oscuro que tengo Y simplemente para la luz dejaré la zona en blanco ya que el dibujo tiene bastante contraste debido al aura Generaré una pequeña sombra en los ojos con un marcador gris Y en los iris utilizaré un marcador de color rojo Y para las pupilas con muchísimo cuidado voy a dibujarlas con un estilógrafo Cuidando de no salirnos de la línea Y para las cejas aplicaré el marcador gris más claro Y para crear un tono mucho más parecido al que vimos en la película Pasaré un color lila encima de todo el cabello Y con esto habríamos concluido el dibujo ¡Wow! Y así es como quedó este épico dibujo de Gohan modo bestia La nueva transformación de Dragon Ball Super Super Hero Quedé fascinado con el resultado final Espero el dibujo les haya gustado tanto como a mí La verdad es que creo que es de los mejores del canal Si te gustaría ver más dibujos de Dragon Ball Super no olvides dejar tu like y suscribirte Además de activar la campana para que no te pierdas nuestros videos Y sin más que decir nos vemos unos días con un dibujo nuevo Recuerda que juntos somos ¡Dibújame Master!